... equipos históricos del fútbol transalpino, Lazio y Milan, dos entidades que buscarán a partir de las 9 menos cuarto un triunfo con un mismo objetivo, las planas, siempre el himno oficial de la serie A-Team. ¡Los aplausos de los 22 protagonistas una vez finalizado el himno oficial de la serie A! ¡Buen partido, gran cartel y mejor escenario para este Lazio-Milan en Vinesports y que nos ayudará en los clubes del fútbol italiano Antonio D'Amato que a sus 44 años dirigirá este gran encuentro en el Olímpico de Roma! ¡Vamos a la otra para Suso Fernández! ¡Arriba como delantero, Andrea Gerardo Lufeu! Sí, muchísimas curiosidades, el Lazio prácticamente... ¡Tiene que rechazar Zapata al disparo! ¡Donnarumma! ¡Ojo que sigue viva Nación! ¡Inmóvile, fuera de juego! ¡Qué parada de nuevo había hecho! ¡Extraordinario el jovencísimo portero! Ahí vamos a ver el disparo desde la frontal, estaba en fuera de juego, pero de nuevo esa intervención en primera instancia y sobre todo, Andrea, la segunda. Sí, no, impresionante la duda... Parolo tiene espacio para centrarlo, hace punto de penalti, ¡el remate fuera! ¡Viva! El centro de Parolo y el remate de cabeza del giro inmóvil y a punto estuvo el delantero italiano de anotar ahí el primer tanto. Ni se esforzó en estirarse Gigi Donnarumma, yo no sé si porque veía claro que... Felipe Anderson de nuevo, Keita al disparo, Donnarumma... ¡Qué buena acción la arrancó Keita Valde de izquierda hacia el centro! Me lo habilitó para Parolo, Parolo de primera es para... Me parece correcto lo que ha dicho el colegiado. Felipe Anderson al disparo, con la pierna izquierda, de nuevo atajando Gigi Donnarumma... Mal asunto para el Milan, sí. El hombre, Parolo de primera, la baja con el pecho en Ciro y Móvile, se va al suelo, reclama posible penalti... Menudo cabreo del... ...lo de primera, ¡qué bien! Balón para Ciro y Móvile, la deja hacia atrás, Keita al disparo, Donnarumma en dos tiempos. Es que son ya cinco, ¿no? Sí. ¡Uf! ¡Trabajo, trabajo! En 24 minutos. Una cada sí. La pone filtrada, y Móvile el disparo... Se fue desviado, protesta que le trabaron por detrás al delantero italiano. Qué buena acción ahí, la combinación que... El córner a favor de la Lazio, lo vota Biglia, ¡el remate! ¡Donnarumma, el rechazo, fuera! Ya si no entra esto, Andrea. El remate de cabeza prácticamente a bocajarro. Ahí lo vamos a ver. El centro de Biglia, de cabeza, Wesley Huet, con la azul. Milan Ocampos, el argentino, el disparo, ¡ostra cosa! Acaba robando el balón a Deolofeo, que tenía más dinamicidad. Anderson, de Chiro y Móvile, ¡se va al suelo! Chiro y Móvile, veremos a ver lo que pita, penalti, ha pitado penalti. El centro es de Felipe Anderson, buen control de Chiro y Móvile. Sí, yo creo que hay contactos impecables. Solo le faltaría eso, va Biglia, ¡goal! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Lazio! ¡Lucas Biglia! Desde los 11 metros, por el Felipe, el brasileño, ¡el disparo! ¡No! ¡Decidió finalizar Felipe Anderson! ¡Se fue arriba por el marco! Y no parece demasiado contentos que Itay y Móvile al otro lado. Acompañó con el pecho a bate. Viene Lulic. Es que gana la posición. Para mí es penalti. Felipe Anderson de nuevo, banda derecha, se fue del primero, pone el centro, Donnarumma para el despeje. Pero había toda la intención de conseguir darle este partido. Pues finalmente el disparo de puños, tiene que estirarse Thomas Estracos. La mete bien, parte derecha, hay metros por delante, ¿quién aparece? ¡Cómo no! ¡Felipe Anderson! ¡Fuera! ¡El disparo del brasileño se fue al lateral de la red! ¡Qué buen pase! Vio Lulic la incorporación de Felipe. La prolongación con la cabeza fue de Milinkovic-Savic. Ahí está el serbio de nuevo, levanta la cabeza, el disparo. Se fue rozando el poste de la portería de Donnarumma, que buena era la intención de Savic. Sí, sí, sí. Para Senna Lulic, se viene hacia el centro, el bosnio se va al suelo. No hay falta, esa paleta le cae rebotada a Chiro y Móvile. Lo se había tendiendo Donnarumma. Lo ha dibujado demasiado, ¿eh? Tan grande que... Ya escapa... Suso, juega individual. Suso, el disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Milán! ¡Suso Fernández! El titular de Montella lo había jugado absolutamente. Tres para tres, la padula por la derecha. Suso, ahí está el gaditano de nuevo. Ocho la espalda, interior del área. Suso la pone. Despeja. Wesley Holzer a saque de esquina. Generoso, renuncia a la zurda para dar un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!